El género sigue caliente. Ahora salen tirando Obi, Brian Myers y All Mighty. También aumentan el problema entre Anuel y Yonchimi. Por último vamos a estar hablando del dominio que se la dejó caer a Hades y obviamente también a Anuel. Así que te invitamos a que te quedes que te voy a estar contando todos pero todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como estuvieron escuchando en la intro de este video, vamos a estar trayéndoles todo el contenido interesante que ha ocurrido en estas últimas horas en el género urbano. Así que sin tantas vueltas, vayamos al grano de este video. Para comenzar hablemos de lo más central que está ocurriendo ahora mismo en el género. Obviamente estamos hablando de este problema entre Anuel y Yonchimi, ya que se vienen tirando muchas pero muchas ofensas. Luego de todo lo que se dijeron hace un par de días atrás, cuando fue la primera fecha de Anuel acá en Argentina y que Chimi también respondió a todo eso. Bueno, en estas últimas horas hubo un nuevo encontronazo en Instagram, un nuevo capítulo en esta serie. Todo comenzó con esta publicación de Yonchimi en su cuenta de Instagram, ya que dijo Esa última parte de Lo más cabrón en Puerto Rico desde el 2016, hace referencia a un video antiguo de Anuel en el que justamente le dedicaba esas palabras a Chimi. Estamos hablando cuando todo era amor y paz entre ellos. Así que bueno, Chimi se burló de eso. A esto, bueno, Anuel no se quedó callado y sorprendió al comentar esa misma publicación de Chimi y le dijo En otro comentario más dijo Todo esto, como verán, entré en muchos emojis de risa. Bueno, tras esas palabras de Anuel, Chimi siguió tirándole en las historias de Instagram. Allí colocó el tema Headshot de Anuel, pero específicamente el verso que decía Cazando millonario con todos mis diablos. Cabrón, me siento como Chimi. Así que Chimi escribió ¿Te sientes como quién? Pregunto a tu misma gente que yo sí soy real HP, no como tú. Por eso lo dijiste. La diferencia entre yo y el bobolón este ronca de calle y maleanteo y no sabe lo que es estar en el fogón. Cualquiera es guapo en Miami escondido. Yo ando en problemas con mis demonios por ahí como si nada. El que quiera faltar, que lo intente y buena suerte, jodío Trili. Tiene una pelea cabrona con la pollina esa toda sudada. Cazando millonario el 300 de Esparta, cabrón. Yo soy tu musa, jodío Zangano. En otra historia compartió la noticia que decía que Anuel no se presentó en su concierto en Uruguay por problemas de salud. Así que ante esto Chimi reaccionó y dijo Coño, ¿te tengo así de malo y todo, bro? ¿Salud mental y todo eso? Cuidado, no te empepes de más. Así que está bien interesante todo este problema y es casi inevitable no pensar en una tiraera. Así como nos comentó uno de ustedes, un fiel seguidor. Estas fechas son siempre detonantes para las tiraeras y ese jolgorio. Por eso vamos a estar atentos a todo lo que ocurra con respecto a este problema. Además de todo esto, súmenle que Sombra se metió en este problema. Un Sombra que venía desde hace un par de semanas un poco calmado. También porque no tenía una cuenta de Instagram estable. Pero ahora que se creó una y hasta el momento no se la borraron, aprovechó para dejársela caer a Anuel y de una manera muy fuerte dijo que la AA no puede entrar a Puerto Rico. Así que veamos el video y juzguen ustedes mismos. Las manchas imposibles. ¿Anuel no entró para PR? ¿Qué te parecieron estas palabras? Otro que también habló sobre esto que Anuel no puede entrar a PR fue el dominio. Pero eso lo hablaremos al final de este video porque antes quisiera hablar de otros temas. Como por ejemplo de Ovi, que le están tirando y está tirando a la misma vez. Ovi subió una historia escuchando su última colaboración. Pero lo interesante fueron las palabras que dejó ahí abajo. Ya que dice Familia, hoy a las 8pm sale música nueva en el álbum de Duki. Y le dediqué unas barras a Chimichurri por mencionarme en su última tiraera. Recuerden que Chimichurri lo llamó Bobo así que tienen un problemita por ahí. No al mismo nivel que Anuel pero es algo a tener en cuenta a futuro. Este tema al que se refiere Ovi se llama no drama del álbum Ameri de Duki. Allí le dijo a Chimichurri lo mismo que ya le había dicho en una historia hace un par de días atrás. Si rento mis carros, ustedes me lo alquilan. Bueno, siguiendo con Ovi, ahora pasemos a la persona en que le estuvo tirando a él, All Mighty. Ya que dijo que iba a sacar de manera oficial un tema que había grabado hace dos años. Que de todas maneras en aquel momento se había filtrado. All Mighty realizó un post en su cuenta de Instagram y dijo Ovi, voy a sacar lo que grabé hace dos años. Tú eres un niño, no un hombre. Además subió un video escuchando esta tiraera. Lo curioso de todo esto es que hace un par de semanas atrás ambos estaban juntos. O sea, estaba todo bien. Pero bueno, al parecer la molestia de All Mighty se debe a que Ovi no quiere sacar el remix de sólida. Así que, ¿qué opinas? ¿Será que veremos también una guerra entre los dos cubanos? Para finalizar con All Mighty, hoy se supone que debe estrenar la segunda tiraera para el conejo. La cual la venía confirmando hace un par de semanas atrás. Al menos eso es lo que había dicho. ¿Pero qué opinas? ¿Crees que ahora All Mighty debe enfocarse en tiraeras? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Bueno, otro artista que reaccionó ante tantos problemas aquí y allá fue Brian Myers. Que dejó esta particular historia diciendo A mí no me mezclen, ni me vinculen con ningún problema. El primero que me mencione o me falte no va a haber arreglo. Yo tengo mi corillo, Millo Games es Carolina y Carola es aparte. Así que bueno, con esto Brian Myers nos deja saber que ante la más mínima mención se pone para el problema. Hablando ahora de Highs, parece que viene con un nuevo tema en el que va a seguir tirando. Aparte de todos los temas que ya estrenó. En el que uno de ellos fue con Hansel Lach grabado completamente desde la cárcel. Así que deberían escuchar ese tema. Pero volviendo a Hades, su manager dijo Mira Hades, esta gente va a seguir tirando para acá. Vamos a sacar el maleanteo ese para terminar de rematarlos. En otra story el mismo Hades decía ¿Cuándo va a tirar otro? Estoy aburrido. En una más dijo Termino de comer y me pongo para la guerra. ¿Será que Hades volverá a tirarle unas puyas a Chimi? Déjame saber tu opinión. Ahora sí, para finalizar, termino con el dominio. Quien reaccionó con respecto a este tema de Hades con Hansel y dijo Hades no mete feca ni porque grave con Pablo Escobar. También el dominio habló acerca del concierto cancelado de Anuel en Uruguay. Que según el comunicado oficial, Anuel se sentía mal del corazón y el parte médico le impidió que realizara el concierto. Cosa que a los fanáticos de Uruguay no les gustó para nada el concierto cancelado de Anuel y por ese motivo los incidentes ocurridos. Así que con respecto a eso, el dominio reaccionó y dijo Ahora sale otro video de Anuel llorando pidiendo perdón, pero ahora a otro país. Por segunda vez dejó a Uruguay esperando 4 horas y nunca llegó. Di que está enfermo. Igual que cuando el conejo sacó el disco. Miren la última foto. Brothers, ya nadie te cree. Y poco a poco se están dando cuenta lo falso que eres. Ya el personaje no funciona. Disfruta lo que te queda de carrera que se te está acabando. Vas en declive. Y el tiempo mi mejor compañero dándome la razón. En otra historia, el dominio compartió un comentario de un fanático que decía que Anuel era el artista más calle y grande. A lo que el dominio respondió Pues si no sabías, tu artista miente siempre. Se le llevaron las prendas e hicieron una querella. Wow, qué miedo me da tu artista. Así que, ¿qué opinas? ¿Será que Anuel en algún momento saldrá a responderle todo al dominio? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Así que llegamos al final de este video. Recuerda que para más contenido te puedes suscribir y activar las notificaciones. No te vayas sin dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Por último, nos puedes encontrar en nuestras cuentas de Instagram que ahí estamos leyendo muchos de sus mensajes y todo lo que nos envían. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.